lo que me propuse en este documental y pienso que lo he logrado es recoger las impresiones de esas personas que sí conocieron a sotoveles y mira te digo que la gente algunos se la guaban los ojos hablando de esta gran persona de de clemente sotoveles porque me decían él era bajito pero entraba al salón y con su cabellera blanca ilumine iluminaba el salón soy yo el gonzález laguer y les vengo a hablar sobre la película a revolve through letters de clemente sotoveles story qué es ser poeta gran humanista y para mí gran revolucionario un gran poeta el último de los puertorriqueños el último puertorriqueño yo tengo una maestría en producción de cine y televisión del city university of new york y luego de haber terminado mi maestría estuve en la academia por ocho años impartiendo clases de cine y televisión ambos de producción y de historia del cine y eso en ese momento dado de mi vida donde estaba dando clases surge la oportunidad de hacer este documental de la historia de clemente sotoveles y recluto a ocho de mis estudiantes para que sean el cuerpo de producción de esta historia de clemente sotoveles bueno clemente sotoveles una figura oscura vamos a comenzar por ahí pero sotoveles es un hombre que crea con otros escritores un movimiento llamado el atallalismo el atallalismo en los años 20 y 30 se une al partido nacionalista emergente en ese momento en puerto rico bajo la dirección de albizu campo y hacen un pacto donde clemente y la gente atallalista le va a ayudar al partido nacionalista con la escritura de todo lo que era los discursos que se daban en los mítines en esos momentos de las plazas públicas porque quiero recordar que estamos hablando del 1920 puerto rico yo estoy buscando un lugar para mi fiesta de cumpleaños y en ese momento residía en la parte baja de manhattan estoy así caminando veo esta estructura monumental de cinco pisos llamada clemente sotoveles yo me adentro al edificio le pregunto a la secretaria quien es clemente sotoveles y la secretaria me dijo y que se yo así que puerto rico me enseñó a mí a través de la lucha a ir a la cárcel para defender su derecho que fue tras una esculpa de todo esto y donde estudia de pavola de lenguaje entonces sotoveles es un poeta un activista comunitario con gran envergadura en nueva york no conocido en puerto rico y muy poco conocido en nueva york sotoveles va a la cárcel con albizu sotoveles un revolucionario o sea sotoveles hubiese en este momento lo hubiesen tildado de terrorista ser poeta es estar preparado para después con la humanidad hacer una nueva en sí misma eso es poeta arrebatarle a la ignorancia todo el poder que tiene eso es ser poeta convertir la sombra en iluminación total eso es ser poeta y después quemarse a sí mismo en su propia sombra eso es ser poeta pero lo que a mí me movió de sotoveles fue que él salió de la cárcel lo destierran en nueva york lo llevan y le dicen a puerto rico no vuelves o te asesinamos y él dice yo voy a seguir con mi movimiento pero esta vez de forma pacífica vamos a seguir usando las letras entonces usa ya esta idea que él trae del atallalismo para empezar a compilar su obra y no se conforme con nada nunca esto es el poeta y